No es la mejor manera de venir a un entrenamiento, ¿no? No, no es la mejor manera ni tampoco de recibir, pero bueno, la verdad que es un momento de mierda en lo personal. Se me hacen nudo hasta para hablar. ¿Lo viviste en algún momento? ¿Lo sentiste? No, jamás. Si querían lograr esto, que Rosy se vaya, Rosy se va. A ver, la decisión ya está tomada, no hay vuelta atrás. ¿Y cómo hay vuelta atrás en un lugar donde...? Perdón, pero no. Javi, ¿y lo que podés contar? ¿Qué podés decir? Que lo que están ahí adentro se encarguen de contar. Yo ya he estado. Uno deja y hace todo, nada más. ¡Gracias por ver el video!